Miren, yo quería de estas. Voy a comprar las dos. Quería de estas para ponerlas de adorno. Vení. Haceme el favor. Cuidado que no se rompa. Qué lindo. Voy a llevar las dos. ¿Qué está? ¿Eh? ¿Eres para dar olor a la casa? Sí. O a la ropa. A ver. No, a la casa, porque ahí tiene el cigarro. Todo esto es para olores. Y esto, acá todo, velas. Miren todo lo que hay de velas. Cantidad. Esta puede ser que esté rico el olor. Cotón. ¿Qué velas llevan estas? ¿Velas grandes o velas chiquitas? Esta, ¿no? Sí. Sí. Ah, para velas. Sí, sí. Voy a llevarme a lo de esta forma. Este de la banda debe estar bueno. ¿Ah, este de la banda? Este para el... También. Me encanta. Este es muy frío. Mi marido no va a pegar hoy. Yo cuando vengo a Daiso, soy un descontrol. Miren esta. O sea, para el verano. Ay, menos de cinco dólares. Esta. Y queda esto como un... Decoración. Pero pesa mucho para llevarlo. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Ah, podíamos haber venido por ahí. Acá está... Es comida. Bananas. Ay, chocolate. Y... 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 bueno nos vamos a ver si es tan de chile mira con todas las proteínas 18 gramos de pero todos no todos tienen tan vexin este este tiene tan vexin porque cada vez este no tiene proteína este solo te da energía este solo el que tiene proteína el que dice tan vexin es el que tiene proteína 18 gramos esto solo dan energía no tienen proteínas para probar bueno después grabó en el otro piso llegamos al tercer piso yo ya no puedo comprarlos nada, compre demasiadas ah para la bañera, ¿tienes bañera? son sales para la bañera es como un jabón para bañarse para dar rico olor burbujas para las pesas, ¿no? tan buenas, ¿por qué no llevas? no llevas no llevas una rosadita está bonito, ¿eh? sí, porque yo pesa también pero que dice que es para yoga no, pero también no, pero también ¿qué dice? otro día es para yoga es para yoga sí, ¿tienes bañera? ¿tienes bañera? pero mucho peso mucho peso yo ayer compré porque venía con mi esposo en el auto mirad, este es para la cocina está hecho o no, nomás lo voy a llevar miren para la cocina mucho, no empezó a decir ah, chiquito, ¿qué sirve? aunque los otros más grandes iguales salen lo mismo pero hay mucho peso yo porque iba con mi esposo en el auto pude pude traerlo ah, jabón de leche ese de pepino, de leche estas son las maquinitas para las mujeres yo me compré, eso voy a probar si querés te presto no me lo voy a usar todo lo usamos las dos si no hay otro sal de la montaña para la boca es muy bien sexy miren todas las flores que hay acá wow son todas ¿cómo se llaman? artificiales pero están buenas mira esta mira esta, que linda debería tomar una foto acá ok, ahora vos me tomás vamos a elegir algo para mi decoración de la cocina todas mis amigas tienen canales de decoración ah, bueno, te saco ahora ya te saco mira que hermosos estos son todos artificiales pero ahora te saco elegí las flores yo te saco ay, que calor me dio wow, esto está en 5 mira qué romántico cuánto sale no importa lo que importa es la intención estos girasoles están buenos mira todas las floreros estos son girasoles están buenos hoy con un girasol en el mundo me dijo que busquen más caras que acá anda eso hay así que tendremos que buscar dice que si tuviera eso estaría peor de lo que estoy no estaría así ay, parece que es una novia ¿estas son macetas? wow, macetitas mira, esto también son macetitas si a ellos no les importa a mí menos mira, esto también son macetitas wow, qué lindo a mí que no sé cuidar flores sino ya sería más para gastar jajaja bueno, te voy a sacar fotos mirad, estos son parecen de verdad qué lindo qué lindo parecen de verdad ese es el rojo ¿eh? mire, como es un besito ¿sí? es este que no quiero que venda una tabla con todo, ¿no? no, que sí a ver, sacala a ver si tiene precio no, no, no es como una es como una demostración me encanta todo jajaja me gusta todo esas gallinitas como que no me gustan mucho no están muy lindas, ¿no? las gallinitas ¿me gusta, verdad? sí desde Corea igual que mi canal desde Corea con acá mira, estos son como desde Corea Verónica no, sí desde Corea compro ah, está te voy a seguir mirad esto a ver, agarralas a ver si se separan no, 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 se entera hay que comprarlas por partes son como repisitas de de plástico pero no sé si se compran por partes mira que esto que son las bolsitas bolsitas para hacer los mandados ahí está está linda y agarrarme uno aunque te tome está bueno me parece que vienen varios así de a uno cuando yo no veo después de ello uno de estos también uno de cada color el dorado solo porque ahora que estoy aprendiendo a decorar quiero cambiar después como hacen mis amigas de decoración que cambian cada tanto en la decoración a eso que no lo voy a hacer a los de cerveza a la plata la parte más linda de la cocina me encanta esta parte hay estas copas rosadas colección rosada qué pues 20 2 2 3 3 4 4 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.